Preguntas rápidas con Luis Rioja. ¿Verdad que no te llamas solo Luis? No. Dinos tu nombre completo. Luis Rioja González. ¿Tu ídolo de la infancia? Bonin Sanchez. ¿Tu lugar favorito en el mundo? De mi pueblo. ¿Y de Vitoria? Polarizu. ¿Un país por visitar? El Pali. ¿A quién le dedicarías el gol de tu vida? Mi cadena. ¿Un sueño, Luis? Eh... Hacer algo grande con el Deportivo a la vez. Ganar algún título, tocar plata. ¿Qué habría sido Luis Rioja de no haber sido futbolista? Camarero. Veras. ¿Con qué famoso te irías a tomar algo? Joaquín Sanchez. ¿Quién es el más presumido del vestuario? El más presumido del vestuario es... Cibera. ¿Cuántos porris puedes decir al cabo del día? Miles. Muchos. Y sobre todo el día que hay entrenamiento. ¿Y qué significa porri? Bueno, una expresión que se dice mucho en el pueblo, que yo, pues, como no están acostumbrados, se lo digo a todo el mundo, y al final, pues, a todos los lados que voy se me quedan. Benavides dijo que eras el más payaso del vestuario. ¿Algo que decir? Pues que me da. ¿Qué vamos a decir? Emoji, ¿qué más usas? Emoji, ¿qué más uso? La risa. La cara de risa. Define al Alavés en una palabra. Competitividad. ¿Y a Luis Rioja? Competitividad. ¡Gracias! ¡Gracias!